¡Presenta! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio. ¿Estamos bien con el audio? Les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Le decía, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet. En Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM. Y bueno, pues también transmitimos en los fanpages de Facebook, tanto de la estación de radio como de Solo Negocios. Y el día de hoy vamos a dedicarlo para platicar un poco del tema inflación y política monetaria. Vamos, de alguna manera es el tema en puerta y fundamental a considerar. Pero, más allá de eso, pues también clarificar algunos asuntos que, en mi punto de vista, son importantes de contemplar a partir de ciertos criterios de interpretación que se llega a hacer de repente sobre lo que significa inflación, sobre lo que significa la política monetaria y lo que puede hacer. Y esto en razón de algunas entrevistas que he visto que le han hecho a Mario Correa, quien actualmente es el presidente de Estudios Económicos de IMEF. Y una plática que tuvimos la semana pasada del reporte trimestral de actividad económica que hace IMEF, en donde estuvieron el exgobernador Manuel Sánchez, Federico Rubli, quien es vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de IMEF. Y estuvieron otros dos invitados, pero, bueno, Mario Correa, obviamente. El punto en concreto es, en función a contemplar la inflación que mide por las críticas alrededor de que está mal medida. Y, en su caso, ¿qué alcance tiene la política monetaria como instrumento central dentro del marco jurídico mexicano para tratar de disminuir o acotar la inflación? La Constitución señala que la obligación del Banco de México como órgano autónomo del Estado, y esto a partir del 96 para acá, hacia atrás, no era así. Este, tiene el objetivo de contener la capacidad adquisitiva de los mexicanos, o sea, de mantenerla estable. Y la capacidad adquisitiva de los mexicanos se construye a partir de los ingresos y sus egresos de forma estable, ¿no? O sea, que tengas una capacidad de comprar lo que necesitas para satisfactor de las necesidades como principio básico económico. Si los precios suben mucho, esa capacidad adquisitiva se acota. Si los precios bajan mucho, se abre, pero si bajan demasiado, pues también bajan los ingresos y entonces se afecta, ¿no? Entonces, la política monetaria, en una perspectiva teórica económica, va atrás de, con ciertos planteamientos técnicos, en ciertos flancos específicos de la construcción del dinero, y de la construcción de los ingresos, y de la construcción de los gastos y de la movilidad de esos valores llamados precios, pues entonces se construye esa herramienta con lo cual promover estabilidad en la capacidad adquisitiva de los mexicanos. Y entonces, hay ahí, pues la política monetaria y la tarea central del Banco de México. Vamos, la tarea central del Banco de México no es atacar la inflación, sino en función de que la inflación daña la capacidad adquisitiva, que ese es el objetivo del Banco de México, entonces puede atacar la inflación. Si de repente se descubriera que la inflación no afecta la capacidad adquisitiva, dejarían de trabajar sobre la inflación. Esa es la capacidad adquisitiva, su principal limitante es la inflación. Esa es la mecánica que tanto en la teoría como en la realidad vivimos y se busca disminuir. Ahora, la inflación es un aumento recurrente de precios, y por recurrente en un periodo determinado. Y lo normal es medirlo en un año, pero podríamos medirlo en vueltas del cometa Halley o lo que se le dé la gana. O sea, en realidad no hay ninguna regla más allá de la tradición de hacerlo anual y que luego de ahí se norma jurídicamente para que se haga anual, pero el origen no hay ningún aspecto específico por el cual forzosamente se tenga que hacer anual. Es lo mejor, sí, la mejor recomendación. ¿Por qué? Bueno, porque somos cíclicos en nuestra vida, ¿no? En un año natural, pues entre enero y marzo no tenemos más gastos que los del arranque de año, que van acompañados de ciertos impuestos locales como el predial y las placas. En marzo o abril tenemos algunos gastos de descanso que son extraordinarios, como pueden ser la Semana Santa. Y de ahí para el Real hasta noviembre y diciembre no tenemos una movilidad extraordinaria cíclicamente hablando de gastos. En agosto puede haber vuelta de los niños a la escuela y pues quien tiene hijos tiene un cierto gasto mayoritario. Pero la idea es que en el año, pues a reserva de ciertas fechas, tiende a haber una estabilidad en la subsanación de necesidades. Usan las necesidades de alimento, de techo, de, no sé, de ropa, de movilidad, de entretenimiento, de cultura. Y luego las extraordinarias de vacaciones o de ciertos festejos específicos o de ciertas circunstancias como la de la vuelta de los niños a la escuela, entre otras. Y obviamente llega diciembre y pues somos parranderos los mexicanos y pues hacemos parranda en diciembre y gastamos mucho más. Ese sería un ciclo muy básico que pudiera describirlo, ¿no? Y en función de ese ciclo, y por lo tanto que ocurre cada año y se repite y se repite o tiende a repetirse más o menos igual, aunque de repente se dan vicisitudes. Por ejemplo, antes del 2008, creo, o 2011, creo que fue el primer buen fin, pues no había ningún particular para gastar de más en noviembre. Lo hacíamos en diciembre porque llegaba el aguinaldo y los descuentos disfrazados o reales o lo que fuera ocurren en diciembre. Con el buen fin se abre ese spam de tiempo de descuentos y de ofertas y demás cosas que están expuestos por los comerciantes y que en su caso inducen a incluso algunas empresas a pagar con antelación tanto los bonos de fondo de ahorro, como puede que no es obligatorio, pero pues existen algunas empresas y ya cuando existe pues ya es obligatorio para esa empresa, o de lo que es el aguinaldo, ¿no? Y entonces en función a ello provocas un aumento de días de consumo más alto que el resto ordinario de consumo, ¿no? Obviamente el 14 de febrero, el 10 de mayo, provoca altos consumos en ciertos subsectores económicos y los cumpleaños que ocurrirán en ciertas fechas. Hay quien suele tomar vacaciones veraniegas, o sea, hay situaciones que van ocurriendo incluso también regionalmente dándose ciertos espacios que dan pauta para una cosa de este tipo. El punto en concreto es que pues básicamente entramos a un análisis sobre un año del efecto concreto. Ahora bien, para esos efectos la inflación, entendida por la medición de movilidad de precios recurrente en un plazo de tiempo determinado llamado año, por ejemplo, pues la inflación tiene esta circunstancia este, pues, de expectativa de estabilidad, ¿no? O sea, lo que busca la autoridad para lograr ese objetivo de estabilidad en el poder adquisitivo es que la inflación no se mueva mucho, que tenga una movilidad estable más que nada. No se puede asumir que no haya movilidad de precios. Sí hay algunos precios que uno contrasta en el tiempo y son muy similares a los de hace 10 años y entonces, pues, en realidad es que al contrario se han deflacionado, ¿no? Cuando se hace una comparativa multianual. Pero hay otros precios que se mueven conforme diversas circunstancias ocurren en los mercados. Y en los mercados no son esas cosas de los dueños del planeta o de los reptilianos, son donde interactuamos todos los seres humanos para subsanar todas nuestras necesidades de consumo. Y entonces, en esos mercados, pues, puede haber cosas que no tengan que ver con el mercado, como un huracán o como un asalto o una extorsión a un grupo de comerciantes o de agricultores o de productores y acotan, escasean la producción. Y en cuanto pasa eso, pues, básicamente lo que termina ocurriendo es que hay un alza en el precio de esos productos específicos. Cuando hay un alza en precio específicamente en algunos productos, no se puede concebir inflación porque la inflación es una movilidad de los precios. De los precios, pensemos en un conjunto, en la teoría de conjuntos universal, todos los consumos que hay, todos los productos, bienes y servicios que se consumen en el país, ¿cómo se movieron sus precios? Y también se toma en cuenta la predominancia de consumo de unos respecto a otros. Ya hemos comentado esto, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos comemos tortillas de maíz, y frijoles, no todos, pero la gran mayoría. En cambio, quizá pagar una tarifa de celular 5G, solo muy pocos mexicanos lo hagan, porque es cara, porque requiere un aparato caro y porque es nueva, que además ni siquiera está así como supraofertada por los comerciantes que lo promueven, el carrier, y entonces, pues, son pocos los mexicanos que tienen acceso a esa tecnología. Si esa tecnología subía muchísimo de precios, su incidencia en la inflación sería bien poquita, porque son muy pocos los que tienen predominancia en el consumo de ese producto. En cambio, si la tortilla de maíz o el frijol sube mucho, pues, nos mata y genera una inflación generalizada en matemáticas, en el dato aglomerado. Por otro lado, ciertamente las críticas que van a la hora de las metodologías actuales de construcción del índice nacional de precios al consumidor, señalan que, bueno, pues, cómo saber ciertos productos en ciertas regiones y demás. Bueno, el encadenamiento de productos se publica por el Banco de México cada mes en el Diario Oficial de la Federación. Es una tabla gigante, compleja de entender y analizar, porque capta los precios de todos los bienes que en un censo toma, perdón, en una muestra toma el Inegi para calcular. Con las tendencias estadísticas, las mejores prácticas estadísticas tomadas en cuenta para poder llegar a ese dato. Incluso tiene un ISO y tiene un reconocimiento internacional para la equiparación de las mediciones inflacionarias en el mundo. Así que en esa lógica, pues, más o menos va funcionando bien. Pero hay críticas, ¿no? Y dicen, ah, no, pero no tomaste en cuenta la renta de mi casa, que a mí me la subieron mucho. Ah, no tomaste en cuenta el coche que me vendieron, que antes costaba 100 mil y ahora costó 120 mil, ¿no? Y entonces nos vamos a particularidades que vive uno. Y entonces ahí es donde entra mucho la crítica, ¿no? Es decir, si yo mido mi inflación fue de 30%, si yo mido mi inflación fue de 70%, en fin. Pero no todas las inflaciones se mueven igual. Y entonces, precisamente lo que mide el Índice Nacional de Precios a Consumidor es la tendencia del consumo de los 130 millones de mexicanos en su movilidad de precios. Dicho eso, voy a corte, regreso y continuamos con el tema. No se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. diagonal solonegociosmx. Twitter. Arroba solonegocios. Son las 4 con 14 minutos En la Cámara de Diputados trabajamos por la niñez y juventud de México Aprobamos como delito de corrupción obligar, procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores Con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión y la diversidad La COFES trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFESE.mx Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad Para que todas y todos podamos estar cerca vacunarnos es la mejor decisión Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud Secretaría de Salud Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas Porque los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios Si todos respetamos los derechos humanos el mundo sería un mejor lugar para vivir El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar y promover nuestros derechos humanos Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti www.te.gov.mx Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia que fortalece la voluntad ciudadana Recuerda Si te preguntan qué estación escuchas Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Les habla Alonso Rojas El Malilla Conductor y comediante La comedia es un recurso valioso porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo Considero que esto nos permite quitar tabúes usar la sátira y aunque la diversión se hace presente también se queda la reflexión y la controversia Escúchame en Del Dicho al Hecho de lunes a viernes a las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La Radio Hablada Número 1 en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y entonces, bueno, hablábamos tratando de brindar una idea de la explicación de por qué la inflación se mide en México como se mide en Estados Unidos se mide relativamente similar podrá tener algunos aspectos modificados de la metodología Unión Europea, Japón, China Brasil, Argentina, Chile, etc. De nuevo, está la crítica No es que la inflación no está bien medida dicen y plantean que lo correcto es que se mida en función de la cantidad de pesos y monedas o billetes sin circulación que hay en la calle o sea, de la base monetaria El dinero así, si usted toma un billete de 100 pesos una moneda de 10 pesos un billete de 1000 pesos El gobierno sabe cuánto dinero tiene emitido va por medio de la casa de moneda iba a decir la casa de papel no, esa es otra la casa de moneda es la encargada por órdenes del Banco de México pero curiosamente administrativamente a cargo de la Secretaría de Hacienda ahí es una mezcolanza rara pero más allá administrativamente ellos son los encargados de emitir las monedas y los billetes y el Banco de México supervisa cuánto está en la calle y cuánto está incluso en destrucción usted sabe bien cuando hay ciertos billetes que están medio dañados o anticuados el banco los recibe y los destruye bueno esa cantidad de base monetaria que existe en la economía para algunos es la inflación es el factor que provoca realmente o que debería de medirse realmente para los efectos en la inflación sin embargo tiene problemas esa perspectiva porque bueno pues sucede que el asunto de contemplarla de esa forma genera limitantes sobre lo que es el factor real de movilidad de precios al caso concreto Manuel Sánchez González ex subgobernador Banco de México hizo un artículo en el mes de febrero el día 16 en el financiero donde a mi parecer explica muy claramente esta posición y voy a parafrasearlo él dice bueno pues hay observado en la época reciente un incremento importante en el año 2020 2021 de la cantidad de billetes y monedas en poder del público este dinero no tiene que estar en nuestras manos puede estar una cuenta de banco corriente o sea de estas que se acceden de inmediato al meter una tarjeta de débito al cajero el cajero automático o pasar la tarjeta de débito en un comercio o por una aplicación la diferencia es por ejemplo cuando tiene el dinero como en su Afore que hasta los 65 puede tener no tiene acceso a ese dinero o si mete un plazo fijo en un banco a un año pues en ese año no puede tocar ese dinero ¿de acuerdo? esa es la diferencia que haya liquidez que sea el dinero líquido accesible que pueda usarse en el instante bueno esa métrica que además técnicamente le llamamos M1 en México base monetaria creció 3.6% en 2019 pero en 2020 creció 23% y en el 2021 creció 16.8% estos planteamientos de aumento llevaron a la concepción de considerar que la inflación era esa o sea que en el 2019 efectivamente fue de 3.6% pero en el 2020 fue de 23% y en el 2021 de 16.8% bueno en una perspectiva técnica a mi punto de vista está mal interpretado esto porque la base monetaria solo contempla el dinero en circulación que no necesariamente se ejecuta o sea usted puede tener bajo su colchón y ese dinero si está en circulación para efectos técnicos porque está liberado por el banco pero no está en circulación porque está guardado bajo su colchón y no lo va a usar y entonces en esa lógica esa proporción de dinero no necesariamente tiene una movilidad que induzca una movilidad de precios y digo no es como que tengamos tanto dinero bajo el colchón ¿verdad? pero mucha gente en México todavía no está altamente bancarizada y tiende a manejar más el dinero en efectivo que propiamente en mecanismos financieros y sobre todo los de largo plazo bueno por esta óptica se genera que una política monetaria ultra laxa de tener esa base monetaria tan abierta es la que provoca la inflación bueno la implicación de ese señalamiento de confirmarse esa relación es que el banco de México debería buscar restringir la oferta monetaria o sea que disminuya la cantidad de billetes y monedas y entonces bajaría la inflación bueno dice Manuel para horizontes largos y comparaciones internacionales la evidencia revela que hay una relación positiva entre la inflación y el crecimiento monetario que confirma que la inflación es un fenómeno monetario que sí efectivamente cuando hay más dinero en la calle hay más inflación pero ojo tiene estas restricciones comparaciones internacionales y horizontes horizontes largos la asociación entre dinero y precios no es estable y puede fluctuar notablemente en el corto plazo lo cual hace que el incremento monetario no sea un predictor de la inflación preciso y esto tiene lógica en el corto plazo que hay un huracán hay una extorsión en ciertos parcelas en Veracruz y se restringe la cosecha de limón se escasea y sube su precio o sea son cosas que no tienen que ver con el mercado al menos en principio digo la delincuencia sí tiene que ver con el mercado pero es un mercado irregular antisocial pero bueno los bancos centrales conciben esta limitación cuando buscan conducir en su estrategia una función de objetivos monetarios por ejemplo en los 70 e inicios de los 80 la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba crecimientos para algunos agregados monetarios que la mayor parte del tiempo ni siquiera cumplió pero los anunciaba en función de considerar como principio teórico que eso era el causante de la inflación entonces ya no vamos a imprimir más de tantas billetes y monedas no vamos a tener en la calle tantas billetes y monedas la rigidez en esa perspectiva monetaria y escasa confiabilidad para liderar el combate a la inflación estabilizar la capacidad adquisitiva de las personas en ese caso de Estados Unidos para 1982 llevó a la fe de decir oye no sirve vamos a cambiarlo y vamos a fijar una tasa de interés de referencia desde el 90 el banco de Nueva Zelanda por ejemplo y más bancos en el planeta han ido ya no solo usando la tasa de referencia sino usar un régimen no monetario sino de objetivos de inflación objetivos trazados de qué rangos inflacionarios son permisibles y no altera el contexto o qué rangos inflacionarios sobrepasados sobre todo si es hacia arriba generan un conflicto pero ojo también hay que tener en cuenta que hacia abajo también puede generar un conflicto y Japón no ha vivido en los últimos 30 años con un estadio de deflación que no le permite ni siquiera un crecimiento económico si su población es altamente productiva tiene una mejor calidad de vida y bla 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 pero con una inducción bastante clara a que no tenga un futuro loable y óptimo y además traen la consecuencia natural de todos los países ricos y medianos del bono demográfico o sea su gente su población se está envejeciendo y el futuro no es alagüeño en función de que no hay crecimiento y hay pocos jóvenes pues cómo vas a hacerle mañana bueno estas perspectivas noventeras de los objetivos inflacionarios plantean la base que sea en función a un anuncio expresado por el banco central queremos que la inflación dijo méxico sea tres por ciento un rango máximo de cuatro y mínimo de dos esa es la determinación el anuncio formal y se fincan las acciones del banco tras de un compromiso de llegar a esas metas en un cierto plazo de tiempo la inflación que se reportó el banco por porinegi el 9 de mayo pasado que resultó en 7.68% anualizado no se va a resolver consumir la tasa mañana de golpe requiere de tiempo para adaptarse pero además ese tiempo es curioso y tiene matemáticamente sus muestras y ni tengo quizá la capacidad para exponerlas plenamente pero si el entender generalizado de señalar que en el corto plazo la reacción ocurre entre en tres semanas y hasta seis ocho semanas ves los primeros impactos sobre el indicador inflacionario así que el alza de 50 puntos base de la última ocasión que ocurrió hace menos hace un mes más o menos cuando fue la junta del banco de México no tiene reflejos necesariamente en este momento tendrá quizá en la inflación que se reporta en junio para mayo pero no en la de abril porque es demasiado inmediato peor en un país tan bajamente bancarizado como México comparado con uno altamente bancarizado como Estados Unidos donde también pasa lo mismo entonces obviamente es mucho más lento el alcance para el efecto correspondiente ahora en el caso de la perspectiva para arriba pues que la inflación sea alta hacia mediano plazo si hay impactos pero en dos sentidos o en dos flancos pensemos un flanco los consumidores con nuestros oferentes ahí hay un flanco obvio que es el que más nos interesa a cualquier individuo de que nuestros productos que consumimos los servicios que consumimos no suban demasiado pero hay otro mucho más importante por la dimensión de actividad económica que infiere o que termina derivando en la este esfera económica de todos que es el mercado financiero y claro aquí podría sonar ah claro quieres beneficiar a los bancos y a las grandes empresas con la reforma energética y todos los grandes pero los chicos que se mueran no hay un error de comprensión de cadenas productivas para analizar por qué conviene que los grandes aglomeradores de recursos como pueden ser empresas o bancos tengan un estadio de estabilidad que permita llegar a permear esa estabilidad a todos los agentes económicos con los que interactúan y de menor tamaño financiero bueno pero eso lo apuntalo hacia el final dice Manuel tras haber publicado metas de crecimiento de la base monetaria por ejemplo efectivo en circulación más depósitos bancarios por parte de un banco central pues no tenía gran éxito el control inflacionario y no fue hasta que Banco de México adoptó formalmente uno tasa de referencia y dos objetivos de inflación de manera específica con una meta de tres por ciento más menos uno no terminó de resolver la problemática inflacionaria y fue precisamente en dos mil tres cuando en Banco de México empezamos a ver resultados fehacientes en una estabilidad de poder adquisitivo más allá de que si era tres o mi inflación individual o lo que sea los precios tendieron a estabilizarse a partir de entonces hasta desgraciadamente el dos mil veintiuno voy a corte regreso en segundos no se vaya siga en solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana mil trescientos am con solo negocios radio correo electrónico correo arroba solo negocios punto mx página de internet triple w punto solo negocios punto mx facebook triple w punto facebook punto com diagonal solo negocios mx twitter arroba solo negocios son las cuatro con veintinueve minutos escuchas x ep mil trescientos am radio mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama elegir significa escoger o preferir a alguien o algo entonces eliges lo que quieres y necesitas cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir yo soy el INE así en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos yo soy el INE cuando voto y me identifico yo soy el INE si tú también debes elegir elige decirlo con todas sus letras yo soy mi INE porque mi INE nos une los indios de Juárez ahora tienen casa en la radio beisbol radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am te invita para que sigas la información y todos los juegos de la tribu en la temporada dos mil veintidós a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am la radio oficial de los indios de Juárez este doce de mayo inicia la temporada y los indios de Juárez reciben a los mineros de Parral sigue todas las acciones a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am y va por Juárez noticias entretenimiento entretenimiento deportes deporte salud salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias mil trescientos am radio hablada número uno en la frontera atención tú que nos escuchas recuerda que esta empresa está buscando integrar a vendedores emprendedores y visionarios con auto y que les guste ganar dinero al terminar la pandemia habrá una aceleración económica importante y tú debes estar preparado y en el lugar indicado para ver un futuro cierto es momento de tomar el camino del éxito organización radio rama te estará esperando solo hoy preséntate lo más pronto que puedas trae tu solicitud elaborada y pide tu audiencia en dirección de ventas estamos en la calle vicente guerrero número veintitrés veintinueve de la colonia partido romero casi esquina con el parque burunda envíanos tu solicitud vía whatsapp al seis cincuenta y seis tres setenta y dos ochenta y tres treinta y cuatro otra vez seis cincuenta y seis tres setenta y dos ochenta y tres treinta y cuatro en radio rama si quieres vender si quieres ganar dinero te esperamos continuamos en solo negocios radio continuamos en solo negocios radio y bueno pues decíamos entonces banco de méxico con base a este argumento de manuel sánchez y de análisis histórico pues cambia su perspectiva en dos mil tres y entonces empieza a mejorar los niveles de inflación empieza a estabilizarse entonces el banco pues si siguió atendiendo sigue midiendo los billetes y monedas sigue o sea no se mueven a lo loco incluso si usted entra a la página del banco de méxico y entra a la parte de reservas internacionales el primer rubro es el de base monetaria precisamente y luego ahí tiene junto a la palomita un gráfico y ahí usted puede ver el gráfico multianual estaba desde el 95 lo que acabo de poner de dos mil días a la fecha todo mes de diciembre o conforme va llegando noviembre hacia diciembre todos sin lugar a duda todos siempre tienen picos que significa se imprime mucho más billete y moneda se dispone más billete y moneda por una razón bien sencilla más gente quiere irse de compras porque es diciembre o porque desde noviembre ¿no? y en su caso en enero baja porque ya no se necesita tanto dinero en la calle y uno puede ver la sinergia de estabilidad desde dos mil diez en esta ilustración hasta dos mil diecinueve hasta diciembre de dos mil diecinueve y es claro que esa es la ordinaria transitoriedad de nuestra base monetaria si controlada por el banco de méxico pero en su alcance enfáticamente usando la herramienta de tasas de referencia como principal en marzo de dos mil veinte las cosas se vuelven locas y ya pues la gráfica no tiene ni siquiera lógica de cómo se mueve pandemia ¿no? este así las cosas el banco pues enfrenta un desafío hoy en día ante esta disrupción de las necesidades de base monetaria que la gente demanda y que se imprimen los billetes y se mandan a la calle y aparte toda la confluencia de elementos extranjeros y nacionales que provocan la inflación algunos intencionales otros no intencionales pero ciertamente reales ¿no? o sea no al ser intencional que en Taiwán la empresa casi monopólica que se dedica a este ¿cómo se llama? a a hacer los semiconductores los dejar de hacer la pandemia o sea pues fue una orden gubernamental y de sanidad y de salves de quien pueda casi casi todos nos fuimos a nuestras casas en el planeta tierra en esas fechas en términos generales se dejaron de producir y se provocó una escasez que con el incremento de la demanda se ha hecho una disrupción absoluta en esa cadena productiva en la que no se logra ver cuándo se va a terminar de subsanar y de ahí otras cadenas productivas más luego la temática laboral y luego la temática del no ánimo de vacunarse por ejemplo en Estados Unidos desconozco ahorita la tasa de vacunación tasa de vacunación en Estados Unidos este pero según yo ronda poquito más del 50% ¿no? y pues eso básicamente te lleva ah no ya está arriba bueno con una dosis 78% con completo 67% esa es la tasa este al día de ayer según este dato y con recibieron dosis de refuerzo solo 30% ¿no? entonces pues ahí va diciendo más o menos hacia dónde va ¿no? este México ahí le ponen con acento México traemos pero estos aumentaron realmente recientemente nosotros tenemos un 67% con una dosis completamente 62% el asunto es que si hubo una una mejoría pues de febrero para acá en Estados Unidos porque en febrero traían como el 50% entonces en febrero del año pasado no en febrero de este año el último dato bajo fue hacia septiembre del año pasado 57% el asunto a donde voy es también eso provocó escasez de mano de obra y provocó alzas en los salarios en Estados Unidos y provocó inflación y luego venimos en políticas públicas mexicanas como la el REPS el outsourcing la cosa esa de carta de porte que esa ni siquiera entró en vigor plenamente pero pues ahí estamos a medias la compensación universal que incrementó costos financieros para las empresas el tema de publicidad que por ahí este generó ciertas distorsiones una ley nueva que se hizo en este gobierno el tema de también empaquetado de productos altamente calóricos o sea todos con quizá una buena intención pero sin la conciencia plena de que se inflacionan o sea tú le cargas costos a la empresa la empresa los traspasa como principio lógico hay limitantes cuando hay competencia y otros escenarios pero cuando es de vendaval en el mercado pues obviamente se traspasa entonces en esa lógica no se puede negar que independientemente de la base monetaria hay otras razones terceras a la estructura monetaria a la tasa de referencia e incluso a veces al propio país que pueden marcar la pauta inflacionaria entre ello el banco tiene un desafío muy complejo porque tiene que enfrentar una inflación con las herramientas disponibles ahorita puede bajar la base monetaria pero quizás sirva de muy poco y subir muchísimo la tasa de interés y quizás sirva muy poco entonces en ese sentido pues tú puedes traer una problemática importante en ese desafío al tomar determinaciones irregulares ciertamente hay que vigilar la base monetaria ciertamente hay que evaluar qué es lo que está pasando con ella pero cambiarla básicamente te lleva a debilitar la función del banco ya olvídense la teoría económica empíricamente y en ese sentido pues obviamente puede traer consigo graves graves consecuencias a México si es limitada en un país poco bancarizado el efecto de la tasa de referencia pero vamos si estuviera muy alta la tasa de interés en un país altamente bancarizado la persona se contiene gastada con su tarjeta de crédito y ese es donde está en mucho la aplicación efectiva de ese tipo de políticas en una región como Estados Unidos en una región como México no tiene tantos efectos pero tiene efectos en el mercado financiero y que qué importa el mercado financiero bueno sucede que el mercado financiero las empresas sobre todo las más grandes pueden suscribir y acceder a dinero del gran público inversor esto es de los bancos de las cuentas de ahorro individual pero que se aglomeran en este cuentas de largo plazo mucho más bajas que las que un banco le ofrece una pequeña empresa pero el punto en concreto es que esa tasa de interés debe reflejar el costo del dinero que es la inflación junto con la tasa de referencia del Banco de México y en función a ello trabar una tasa que le satisfaga a quien le está metiendo dinero a esa empresa oye un supermercado gigante o un proveedor de productos agropecuarios o un distribuidor de medicinas o yo que sé grandes empresas que están ahí cotizando en la bolsa no con acciones sino en deuda y esos bonos son los que se van a alterar y a los que promoverán llegue más dinero o no en función de la alza de tasa de referencia del Banco de México y cuando esas empresas reciben esas grandes cantidades de dinero no son para echarlas a la bolsa del empresario y pelarse del país no son para gastar y pagar sus proveedores muchos de ellos en pesas pequeñas son para tener disponible oferta de bienes y servicios de nueva cuenta disponibles en muchas ocasiones para las pequeñas empresas que a la vuelta de la esquina aquí están digo ahorita yo me vine caminando de la oficina aquí en la estación y pasé por en el número de pequeños comercios todos esos pequeños comercios digamos lugares de que serán 20 metros cuadrados 30 metros cuadrados adquieren sus insumos de intermediarios o de grandes mayoristas esos mayoristas son los que tienen acceso a esos mercados de bono si esos mayoristas acceden a un mercado de bono muy caro no le entran no piden prestado y entonces escasean su producción y el escasear su producción provoca que a todos estos comerciantes le suban sus costos y que cree que va a ser el comerciante con usted cuando usted vaya ahí a la esquina a comprarle el comercio le va a subir sus costos ¿no? su precio inflación y al contrario si acceden a ese recurso a una tasa de interés más alta pero acceden a ese recurso ciertamente habrá disponibilidad para que haya movilidad productiva en esas grandes empresas que luego termina redundando en las pequeñas y que termina llegando a las manos de los consumidores a precios presuntamente estables ese es en buena medida el otro efecto importante y quizá más importante en un país bajamente bancarizado como México para lograrlo y como no son cosas de que todo el día me esté pidiendo prestado sino plazos bastante fijos y bien estructurados en el sistema financiero porque de nuevo no es dinero para echarse a la bolsa entonces hablamos de que los efectos de una tasa de interés como la de ahorita 6.50 o este jueves que muy probablemente la suman a 7 pueden tener efectos hasta en 2 años pueden provocar circunstancias hacia en 3 años y ese es el tema de las famosas expectativas inflacionarias si hablamos la inflación ahorita 7.68 ok y el IMEF cree que vamos a cerrar en 6% pues si es una encuesta entre nosotros pero no significa que sean las expectativas de los intermediarios financieros que permiten que esos bonos lleguen al inversionista y el dinero llegue a la gran empresa para que luego haga su actividad productiva esos son los que fincan en ese mercado de bonos expectativas de largo plazo inflacionario y la expectativa en este momento lo decía Gabriel Yorio ¿cómo se dice el cargo? pues bueno es el número 2 de la Secretaría de Hacienda subsecretario de la Secretaría de Hacienda dice no vamos a regresar a la convergencia inflacionaria de 3% más menos 1 hasta el 2024 entonces las expectativas pero no lo dice porque a él se le ocurra lo dice porque está viendo las expectativas inflacionarias de los mercados los mercados están diciendo aquí van a estar altas las tasas hasta entonces da buena porque llegan inversionistas con una prima de riesgo importante y le meten dinero a México a esas empresas grandes y luego ya pasa la productividad y demás pero cuesta alto el costo está alto el costo de esas tasas conforme haya la convergencia las tasas bajarán porque ya la prima de riesgo va disminuyendo en esa lógica es como es funcional el mercado y esta política de objetivos de inflación no es un tema de una tasa de interés que fija el Banco de México para repercutir en la inflación de Alejandro Sandoval o de Juan Pérez que me está escuchando en ese momento y que va al comercio de ahí en frente a comprar unos refrescos estamos dentro pero no somos tan impactados por no estar tan bancarizados y aun si estuvimos altamente bancarizados como en Estados Unidos tampoco es tan inmediato pasa en ciertas semanas el efecto profundo es en el mercado financiero y ese mercado financiero es el que quieres estable para que haya esa derrama económica de las empresas grandes a las pequeñas creo que ya tengo que hacer corte regreso en segundos no se vaya sigan Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios son las cuatro con cuarenta y cinco minutos este mes de mayo muebles sólidos y contemporáneos festeja a mamá con grandes descuentos salas, comedores recámaras y artículos decorativos visítanos te esperamos Gómez Morín ochenta y cinco sesenta y ocho de lunes a viernes de once a ocho y sábados de diez a siete de la noche muebles sólidos y contemporáneos recuerda si te preguntan qué estación escuchas solo contesta yo escucho radio mexicana nuestras noticias mil trescientos AM somos radio somos los número uno y los ratings nos avalan ven y se parte de nuestro equipo Radio Rama te está buscando si tienes facilidad de palabra esta es la oportunidad que estabas esperando sea un ejecutivo de marketing comercial manda tu currículum vite por whatsapp al seis cincuenta y seis tres setenta y dos ochenta y tres treinta y cuatro únete a los número uno en radio les habla Berenice Aguilar comunicóloga locutora conductora y productora en lo personal en lo personal me gusta conectar con las historias y experiencias de vida porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas así todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria por eso te invitamos a escucharnos en conecta tu vida de lunes a viernes a las diez de la mañana a través de radio mexicana nuestras noticias mil trescientos AM la radio hablada número uno en la frontera atención tú que nos escuchas recuerda que esta empresa está buscando integrar a vendedores emprendedores y visionarios con auto y que les guste ganar dinero al terminar la pandemia habrá una aceleración económica importante y tú debes estar preparado y en el lugar indicado para ver un futuro cierto es momento de tomar el camino del éxito organización radio rama te estará esperando solo hoy preséntate lo más pronto que puedas trae tu solicitud elaborada y pide tu audiencia en dirección de ventas estamos en la calle vicente guerrero número veintitrés veintinueve de la colonia partido romero casi esquina con el parque burunda envíanos tu solicitud vía whatsapp al seis cincuenta y seis tres setenta y dos ochenta y tres treinta y cuatro otra vez seis cincuenta y seis tres setenta y dos ochenta y tres treinta y cuatro en radio rama si quieres vender si quieres ganar dinero te esperamos continuamos en solo negocios radio llegamos así al último segmento de solo negocios y bueno entonces planteado este escenario el tema de la inflación tiene una métrica que generalizadamente se puede considerar adecuada en función de tratar de medir en un periodo de tiempo como un año que cíclicamente es ordinario la movilidad de los precios y por ende la afectación a la capacidad adictiva de los mexicanos dos esa inflación es un promedio ponderado respecto a las incidencias de consumo que generalmente se hace en el país puede decir alguien a mí no me gustan los frijoles en la vida en la vida los compro pero la inflación se induzca alta por los frijoles y bueno pues sí la inflación no se puede medir por individuos somos 130 millones o sea se hace un promedio ponderado de lo que consumimos en tendencia todos los mexicanos punto puede ser que las casas hayan subido mucho más en Juárez que en Acapulco o que en Iranguato pero ciertamente pues es un asunto que se tiene que buscar un cierto límite ¿no? bueno de alcances de métricas para medir cada 15 días la inflación ¿no? dos oye ¿por qué la base monetaria no es la métrica de inflación? bueno porque tiene limitantes en el largo plazo puede concebirse un escenario adecuado para medir y podemos ver de nuevo el gráfico y en el largo plazo detectar no sólo una movilidad estable sino además con un ciclo muy claro de picos inflacionarios que es lógico que pasen en diciembre porque hay más gente consumiendo en la calle ¿no? y hay más dinero por ende pero tres es mucho más funcional en pruebas realizadas en vivo en los últimos 20 años tener tasas objetivo que objetivos monetarios ¿no? objetivos inflacionarios contra objetivos monetarios y dos utilizar la tasa de referencia como la herramienta pero además en México en el 2003 en Nueva Zelanda desde el 92 y en Estados Unidos desde el 82 así que andamos como 20 años atrasaditos de otros países que ya lo han probado su funcionalidad e idoneidad claro esto no quiere decir que sea algo escrito en piedra y ya sea lo único que puede funcionar digo de nuevo del 2020 a la K bueno más bien del 2021 para acá estamos ante un escenario complejo errático con retos recurrentes que nos enfrentamos y en función a ello pudiera verse la evaluarse la necesidad de otra tercera forma de medir la inflación pero no quiere decir que la que está actualmente no funcione ni que la de base monetaria funcione ahora tres cómo están las cosas en este momento este pasado 9 de mayo nos publica Inegi inflación primer para el mes de abril 7.68 baja poquito pero si nos vamos al gráfico vemos a la inflación con una pendiente positiva como de 45 grados poco menos 35 30 grados una subyacente que es la más preocupante que son mercancías y servicios sobre todo por mercancías mucho más apuntalada hacia un 50 60% y una no subyacente deflaccionada pues en abril entraron en vigor los subsidios por electricidad en muchos municipios del país menos Juárez y otras que entramos en mayo 2. gasolinas nos están regalando la gasolina en Ciudad Juárez y en la frontera tenemos la gasolina más barata que incluso resto país 3. está un escenario en donde el gobierno ya no está pretendiendo subir más sus tarifas y lo confirma con el PASIC ya multicomentado por mí la semana pasada y ayer por Luis Enrique y Emanuel y entonces bueno pues de alguna manera u otra ya tiene efectos no el PASIC propiamente sino la serie de otros subsidios y perspectivas de no aumentar ciertos derechos más el PASIC que a mi gusto va a ser muy limitado bueno la parte subyacente será tendiente bajista el problema es mercancías que las importamos en una proporción importante y de donde las importamos que es Estados Unidos también tiene indicadores inflacionarios sólidos hoy se publicó inflación en Estados Unidos en el mes de abril y resulta con un crecimiento de .3% para el alza después de crecer 1.2% en marzo o sea que baja el crecimiento de abril pero el anualizado está en 8.3% está fuerte registros históricos multianuales o sea de más de 40 años no pasaba esto en Estados Unidos y ellos también tienen el mismo tema una parte importante de su inflación no este como se dice subyacente pues está inducida por el asunto de importaciones la subyacente mexicana está en 7.22% anual en Estados Unidos está en 6.2% y está más baja en Estados Unidos y allá si vamos a ver un efecto un poquito más rápido en lo local en el consumidor y en el oferente comercial de última milla con las alzas de tasas que acaba de sufrir Estados Unidos y con los anuncios de alzas que vienen para adelante no tanto como en México o sea más en Estados Unidos que en México pero no inmediato sino en un mes más o menos y entonces esos productos de última milla que también una parte de ellos los importamos nosotros eventualmente nos beneficiarán en uno o dos meses a México o sea la inflación que reportemos para el mes de agosto o sea de julio pero que le estamos reportando durante agosto podría haber empezado una tendencia bajista gracias al alza de tasas estadounidense a la mayor injerencia que tienen en su economía directa y en la intermedia que provocará eventualmente que las importaciones mexicanas vengan un poco más no la palabra es un poco menos inflacionada que lo que vino hoy o que lo que vino en enero cuando vemos un registro máximo de déficit de déficit este comercial ¿no? todo el verano vamos a tener estos subsidios energéticos independientemente de que si le meten más o menos dinero al subsidio energético eléctrico con que lo den es suficiente para ya no tener impactos de movilidad alcista en ese insumo central y entonces podremos ver una degradación más notoria en no subyacente y eventualmente en subyacente para empezar el inicio de la convergencia hacia finales del año ¿no? esa sería como la estimación ¿oy el PASIC va a tener que ver? creo que muy poco porque tiene alcance muy limitados y mucho de lo que está en el PASIC como gasolinas y electricidad ya está en vivo no necesita anunciar el PASIC para hacerlo ¿no? lo de aranceles me parece muy bien pero el problema es que seis meses no sirve de nada hágalo por cinco años o ya para siempre ¿no? en fin este el otro el otro punto importante a citar es la comparativa de números el secretario de Hacienda expresamente señala si no otorgamos los subsidios de gasolinas que nos están criticando en ese momento yo levanto la mano yo soy un crítico de esos aunque me beneficie como consumidor creo que nos va a costar más caro él dice la inflación andaría en 10% se dice mucho en México tenemos una inflación más baja que Estados Unidos 7.68 en México 8.3 en Estados Unidos a ver olvídense si hay subsidios o no el tamaño de la economía la capacidad adquisitiva la calidad de vida que tiene Estados Unidos es muchísimo más grande que la mexicana con todo y las mega deficiencias que ellos tienen entonces ellos tener una inflación de 10% de un momento a otro no les daña tanto como nosotros tener una inflación de 7.68% o sea no pierdan el piso con esas tonterías y comparativas absurdas no son comparables como principio abstracto y general las inflaciones estadounidense mexicana por favor no cometan infantilerías y pues ni para qué ofender a los niños bueno dos si es cierto lo que dice el secretario que yo no sé si lo tengan medido como para pensar que la inflación sea 10% pues significa que claramente ese es el costo que estamos teniendo para tener una inflación más baja que Estados Unidos pero que finalmente no nos está sirviendo de todo porque la inflación sigue siendo recurrente y las afectaciones masivas la pobreza ¿por qué? porque en Estados Unidos no están dando ningún subsidio a energía eléctrica y su inflación es 8.3 quiere decir que no están tan mal y lo vemos precisamente en la subyacente 6.2% cuando en México es 7.22 o sea está 100 puntos va hacia abajo ¿de acuerdo? entonces no son comparables propiamente y si las comparamos tenemos que desmembrarla para entender qué es lo que estamos comparando número 3 ¿qué hubiera tenido mucho más efectos? el PASIC una amplitud yo le diría totalizadora de aranceles por un año o de aquí de mayo para diciembre cero aranceles en México eso provoca una disminución del costo taxativo de cada importación sin afectar al productor sin darle subsidios a nadie claro se podrán quejar algunos productores mexicanos de que hay competencia desleal bueno evaluemos casos concretos pero sinceramente no tiene caso ¿queremos una economía libre mercado? es sin aranceles es sin cuotas compensatorias es sin trabas comerciales de índole internacional o nacional incluso ahí estaría una forma en la que el gobierno de manera tajante llegaría y diría no a la inflación en fin así es el asunto reuniones de Banco de México este próximo jueves más o menos para el mediodía tenemos tasa de referencia 6.5 actualmente creo que sube a 7 no son apuestas la idea es sobre la base de que la Reserva Federal subió su tasa la semana pasada a 50 puntos base y tenemos que mantener prima de riesgo porque esa es otra que también es relevante para traer inversión a México a bonos a empresas grandes que derrame a empresas chicas y luego que llegue con nosotros producción este entonces tenemos reunión este jueves mucha atención a lo que se diga minutos el día 26 la siguiente reunión de Banco de México es el 23 de junio y ahí hay informe trimestral en Estados Unidos la reunión fue la semana pasada se subió 50 puntos base a punto 75 rango hasta uno la siguiente reunión es el 14 15 de junio o sea entre la de ahora de Banco de México y la de este 23 de junio de Banco de México y veremos también la reacción que probablemente sea otros 50 puntos base así que ahí la llevamos con vistas probables a cerrar el año con una tasa de referencia 9% nos vamos nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con Utec muchas gracias Arturo muy buenas tardes a todos agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana